Y gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones. Llega el momento de hablar de on-tour. Vamos a hablar de los problemas que han tenido durante el COVID, de en qué situación están ahora y de los temas de actualidad que más le competen a este pueblo de la comarca Campos de Llin. Y por eso vamos a hablar hoy con su alcalde, con Jesús López. Jesús, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Se lo pregunto a todos los alcaldes de la comarca, pero te lo quiero preguntar a ti también, Jesús. ¿Cómo ha sido ser alcalde en esta pandemia, dentro de la crisis del COVID? Pues ha supuesto una situación muy difícil, una situación muy complicada. En un pueblo pequeño, con recursos escasos, algo nuevo, algo desconocido. Y bueno, pues gracias al trabajo, a la cooperación, a la solidaridad de nuestros vecinos, pues ha sido mucho más llevadero y hemos podido, entre comillas, decir que durante estos meses que esta situación no haya entrado en nuestro pueblo y por lo tanto se haya resuelto de una manera positiva. Hemos visto esa red de voluntariado, realizando mascarillas en on-tour, en Fuente Álamo, en Albatana, en Tobarra, aquí en Ellín también. ¿Cómo ha sido y cómo se ha desarrollado esa labor en on-tour? Pues en on-tour se crea un grupo de en torno a 50 personas, que de manera voluntaria pues cosieron mascarillas, batas y gorros, que han sido pues donados principalmente al complejo hospitalario de comarca Aldellín. También se han entregado en otras residencias y bueno, de manera voluntaria sí que el ayuntamiento, conjuntamente con otros ayuntamientos de la comarca, compró material para comenzar a elaborar este material. Y bueno, hemos recibido diversas donaciones de empresas, de particulares, para poder seguir confeccionando estas mascarillas y desde luego, desde aquí solo puedo decirles que gracias por mostrar su solidaridad y su compromiso. Las labores de desinfección, ¿cómo las habéis desarrollado? Las labores de desinfección, básicamente igual. Un grupo de agricultores de mi pueblo, con su maquinaria, sus tractores, sus atomizadores, deciden, pues eso, se ponen en contacto con nosotros, se ofrecen a realizar estas tareas y la verdad que ha sido, bueno, coordinadas por el ayuntamiento, ha sido un trabajo muy laborioso y muy efectivo. Y también hemos tenido la suerte de que varias empresas y particulares colectivos de la localidad han donado productos para poder realizar estas desinfecciones. Y también en cuanto a las ordenanzas municipales, suspensión de tasas, que me imagino que también habéis tenido que hacer, por lo menos a los hosteleros, ¿no? ¿Qué medidas habéis tomado desde el ayuntamiento? Sí, en el tema de hostelería se decide, digamos, suspender esa tasa de la ocupación de la vía pública por terraza durante todo el año 2020, con el fin de ayudar un poquito a este sector que ha sido un gran perjudicado en esta pandemia. ¿Y qué más medidas, por ejemplo, en el mercadillo? ¿Tenéis el mercadillo ya al 100%? No, el mercadillo todavía no está al 100%, seguimos dando pasos pequeños, con prudencia, y también con las medidas que se han tomado con respecto a los puestos del mercado es todos aquellos puestos fijos que habían pagado su primer semestre, se les ha hecho la devolución correspondiente, de manera proporcional a los días que no se había efectuado ese mercado. ¿Económicamente cómo está el ayuntamiento de Untour? Porque, claro, muchos alcaldes, lo que nos cuentan, no es solo lo que hemos invertido en el COVID, sino también lo que hemos dejado de ingresar. ¿Es también la situación de vuestro ayuntamiento? Sí, bueno, nuestro ayuntamiento presenta una situación económica muy complicada. El ayuntamiento de Untour tiene una deuda de en torno a dos millones de euros. Y, bueno, esta situación pues supone un, digamos, un sobreesfuerzo que tenemos que hacer en muchos ámbitos para poder solventar de manera efectiva toda esta compleja situación. Vais a tener, también se lo pregunto a muchos de nuestros alcaldes, han cambiado todas las perspectivas, ¿no? Han cambiado todos los objetivos. ¿Vais a tener que dejar en el tintero algunas cosas que llevabais en el programa electoral? Bueno, nosotros hace escaso año que hemos llegado al gobierno y no queremos renunciar inicialmente a nada. Vamos a seguir trabajando codo a codo con las administraciones, diputación y junta para seguir sacando proyectos adelante y para conseguir mejoras en nuestro municipio. Sabemos que es difícil, es una situación complicada para todos, para todas las administraciones, pero no renunciamos a ello. Vamos a seguir peleando. Ahora más adelante, si te parece Jesús, hablamos de los proyectos que queréis llevar a cabo, de los grandes proyectos que tenéis para este mandato de cuatro años, tres, ya te quedan hasta las próximas elecciones municipales. Pero primero te quería preguntar, ¿cómo se ha comportado el pueblo de Untour? ¿Han cumplido bien las normas, como siempre? Bueno, pequeñas excepciones, pero ¿cómo se ha comportado tu pueblo? Sí, en normas generales la población, los vecinos y vecinas de mi pueblo han tenido un comportamiento ejemplar. Siempre, como tú dices, hay alguna excepción, pero de manera mayoritaria la gente se ha comportado, se ha concienciado y ha cumplido las normas que tenía que cumplir. ¿Estamos viendo ahora un cierto relajamiento o no? ¿La gente sigue bien concienciada? Sí, sí, se podría decir que existe un, digamos, como que la gente se ha relajado un poquito y, bueno, no debería ser así. Deberíamos seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias, cumpliendo distancias, utilizando mascarillas, haciendo una higiene personal, lavado de manos y es muy importante, principalmente, pues nosotros en Untour tenemos un alto índice de población mayor y debemos velar por su salud. Ayer el consejero, bueno, durante esta semana, está diciendo el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha cambiado el perfil. Ahora el perfil es más joven de los ingresados o los que se acercan a los centros sanitarios con síntomas de COVID. ¿Cómo va la noche? Que quizás sea algo peligroso. ¿Cómo va la noche de Untour? Bueno, quizás es lo que hablábamos. El sector que más se ha relajado en estos momentos es la gente joven y, bueno, pues ahí inicialmente no ha habido ningún problema, ninguna complicación, pero sí que es cierto que, bueno, que a pesar de ser joven, el virus no entiende de edad y puede causar complicaciones. Por lo tanto, hay que ser responsables, hay que tener responsabilidad individual para así conseguir una situación favorable de manera colectiva. Por supuesto, ahora que estamos viendo estos repuntes, ojalá y pase de lejos por toda nuestra comarca y que se acaben todos por parte de todo el panorama español. Jesús, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha pasado el momento más duro de esta pandemia por Untour? Yo, sinceramente, el momento más duro a nivel personal, a nivel como alcalde, ha sido ver pues que cuando se decreta el estado de alarma, te das cuenta que hay personas mayores que viven solas y que, bueno, dadas las circunstancias, tienes que intervenir de una manera rápida para poder ofrecer respuestas a sus problemas. Entonces, pues es una situación difícil, había personas que necesitaban comprar medicinas o que alguien les atendiera y, bueno, pues nosotros hemos intentado estar al lado de esas personas. Hemos contado con la colaboración de Protección Civil, de los voluntarios y sus voluntarias de Protección Civil que han hecho un trabajo encomiable, de apoyo y quizás es lo que a mí personalmente más me ha marcado y más me ha preocupado, sinceramente. Además, tú mismo, ¿no? Participaste en esos repartos, ¿no? Esas compras, si no me equivoco. Sí, hemos estado al pie del cañón, hemos hecho todo lo que hemos podido, tanto concejales como yo, el equipo de gobierno hemos estado trabajando y, bueno, de manera incansable por nuestros vecinos. La ocasión lo requería y así lo hemos hecho. Y en números y en datos, ¿sabéis más o menos el acumulado de infectados que habéis tenido o no han sido muchos? Nosotros en datos y podemos decir que según lo que nos comenta el Centro de Salud, personas que hayan presentado síntomas y las hayan derivado aquí al Hospital de Jean, donde les han practicado un test, nadie ha dado ningún positivo. Pero sí que hemos hablado también con la Delegación Provincial de Sanidad, que nos comenta que en total han habido seis casos de personas empadronadas en Ontario. Esto no quiere decir que estén viviendo allí, porque sí conocemos personas que están empadronadas en Ontario, que viven fuera y sí han pasado el virus. Incluso tenemos constancia de personas que estaban en residencias que desgraciadamente han fallecido y también por estas causas. Ya que nos mencionas el tema de los fallecimientos, según los datos de vuestro cementerio, ¿cómo ha sido? Nos ofrecen algunos alcaldes datos confirmados y posibles casos de COVID. ¿Cómo ha sido en vuestro cementerio? ¿Se ha aumentado la mortalidad durante este periodo? No tenemos casos confirmados o casos que permitan decir que las personas han podido fallecer. Tenemos algún caso puntual, en concreto dos, de personas que estaban ingresadas en residencias y sí han fallecido por esta causa. El resto de personas que hayan podido fallecer durante el estado de alarma no podemos garantizar ni nadie nos ha confirmado que haya sido por este motivo. Hablábamos antes del mercadillo, que aún no lo tenéis al 100%. ¿Qué medidas mantenéis en on-tour a causa de esta pandemia? En referencia al mercadillo, pues se mantiene ahora mismo en torno al 50% de los puestos. Se mantienen tal y como nos recomiendan las distancias entre los puestos, tanto lateral como frontalmente. Los puestos tienen todas sus medidas de seguridad también para que la gente no pueda, digamos, no se puede manipular ningún tipo de alimento ni producto. Es el propio vendedor el que le da a los clientes el producto, no se puede manipular. Y luego, bueno, pues contamos también con el apoyo de Protección Civil, Policía Local, para intentar que haya unos accesos a la plaza, unas entradas, unas salidas. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y en cuanto a los establecimientos, ¿habéis marcado algún horario? ¿Apeláis a la responsabilidad de cada hostelero? Nosotros no hemos modificado ningún tipo de ordenanza. Los hosteleros se rigen por la legislación castellano manchega en cuanto a horarios, el horario de verano. Y inicialmente no estamos teniendo problemas con este asunto. Están siendo responsables. La piscina, ¿habéis decidido mantenerla cerrada este año? Me imagino que será por las complicaciones, ¿no? ¿O no? ¿Por qué ha sido Jesús? Sí, bueno, la piscina nosotros, como todos los años, hacía semanas que habíamos comenzado a ponerla en funcionamiento, a realizar labores de mantenimiento, a condicionar el jardín y demás. Pero llegó un punto que, bueno, pues con toda esta situación lo replanteamos y valoramos que preferíamos pecar de prudentes con el fin de evitar un mal mayor. Es decir, es complicado controlar en un espacio, pues que la gente ocupe su parcela o que la gente dentro del agua no haya contacto. Entonces, nos daba mucho respeto y, bueno, pues hemos decidido no abrirla este año. Te preguntaba antes y lo comentábamos, ¿cuáles son los proyectos que queréis llevar a cabo desde el equipo de gobierno de UNTUR en estos tres años que nos quedan de mandato? Bueno, si quieres puedo comentarte lo que hemos hecho en el primer año, que a pesar de las dificultades... Empieza por el primer año. Hemos empezado, bueno, empezamos la legislatura en septiembre, tuvimos las inundaciones de la dana, que, bueno, una situación insólita en nuestra comarca. Y, bueno, gracias al apoyo de las administraciones, diputación, junta, también de colectivos de UNTUR, como puede ser la cooperativa, los regantes, la Comisión Local de Pastos, que económicamente aportaron también su granito de arena, se arreglaron caminos rurales en torno a 30 kilómetros. Posteriormente, se ha ejecutado el convenio que teníamos de arreglo de caminos con diputación y junta por valor de más de 66.000 euros. También se ha llevado a cabo el plan de obras y servicios de la diputación, adecentando y alquitranando numerosas calles de la localidad. Se han hecho mejoras en guardería, colegio antiguo, en instalaciones deportivas, también en el mercado municipal. Y, bueno, estamos ahora mismo acabando una obra de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en una zona donde teníamos mucha problemática. Y, bueno, seguimos trabajando proyectos. Por supuesto, tenemos una asignatura pendiente con el deporte. Estamos trabajando muy duro para que la gente joven practique deporte y para eso necesitamos unas instalaciones deportivas en condiciones adecuadas. Apostamos por ello. A nivel agricultura queremos seguir apoyando a nuestros agricultores. Y, básicamente, a corto plazo podríamos hablar de estas dos vías, por así decirlo. Hay muchos proyectos. Hay muchos más proyectos. A nivel cultural queremos adecentar el antiguo colegio. Por ejemplo, queremos apostar también por energías renovables, que sería un proyecto de futuro para nuestro, ya no solo nuestro pueblo, sino para nuestra comarca. Entonces, básicamente, es por estas líneas. Y, por supuesto, seguir trabajando para mejorar todos los espacios municipales que presentan una situación un tanto de abandono. Como, por ejemplo, el Partido Popular os reprochaba el estado de la depuradora. ¿Cómo está? ¿Lo habéis tenido que dejar de lado por dedicaros a otra cosa durante este periodo? Bueno, el estado de la depuradora, como en muchas zonas del municipio, pues la hierba crece, por así decirlo. O sea que, sí lo tenemos, por supuesto, en mente. Se está trabajando para limpiar y adecentar todos los espacios municipales. Y, por supuesto, no estamos abandonando absolutamente nada. Seguimos trabajando en la depuradora y seguimos haciendo frente a los pagos que tenemos que realizar de todos los préstamos que en su día se firmaron con entidades bancarias para poder realizar ese proyecto. Perfecto. Hablarnos también del pasado pleno. Creo que fue complicado, ¿no? Sí, bueno, fue un pleno extraordinario y urgente que se convoca con más de 24 horas de antelación. Se convoca porque, bueno, inicialmente la secretaria del ayuntamiento, pues, durante el estado de alarma estuvo en casa teletrabajando. Posteriormente estuvo de baja y, bueno, cuando se incorporó, pues, decidimos realizar un pleno para aprobar determinados asuntos. Y, bueno, el pleno está perfectamente convocado en tiempo y forma. Y, bueno, era cuestión de tener voluntad y de sentarse muy poquito tiempo en debatir los puntos del orden del día. Y nada más. No tenemos que hacer ninguna valoración más de este asunto. No hay mayor problema que ese. Como, bueno, el Partido Popular ha pedido, si no me equivoco, no amparo a los tribunales. ¿Qué es lo que argumenta el Partido Popular o qué os reprocha? Sí, bueno, comentan que varios puntos sí que los consideran urgentes, pero otros puntos, pues, no los consideran de urgencia. Bueno, bueno, nosotros lo consideramos así, se convocó con tiempo y forma y el pleno se realizó y no hay mayor problema. Jesús, también, algo que nos están comentando desde la denominación de origen del vino Jumilla, que es muy importante en Hontur, lo sabemos por los buenos vinos que se hacen allí en Tubutierra. Nos están diciendo que, bueno, que las exportaciones se han paralizado, evidentemente la restauración, la hostelería, pues, tampoco ha podido funcionar en los meses más duros del confinamiento, pero ha aumentado un poquito, que sea la esperanza, ¿no?, el vino, el consumo en casa. ¿Cómo está la situación en las bodegas, en la cooperativa de tu pueblo? ¿Se va a juntar el vino de la campaña pasada con la próxima, que dicen, además, que va a ser muy buena campaña? Pues, hace un par de semanas recibíamos la visita del delegado provincial de Agricultura, Ramón Saez, y estuvimos visitando las instalaciones de la bodega de la cooperativa de Ontalba, y es un tema que, bueno, pues, estuvieron hablando tanto con el presidente como responsable también de la junta, de la cooperativa. La situación, pues, complicada, porque con todo el parón que ha habido durante el sector del estado de alarma, pues, no se ha podido comercializar ni darle salida a esos vinos. También la restauración, la hostelería, ha sido un sector muy perjudicado, y, bueno, pues, una vez que se ha retomado toda la actividad, pues, hay, me parece, pues, hay buenas expectativas de que ya se pueda empezar a comercializar. Mercados como el mercado chino ya vuelve a estar otra vez operativo y pidiendo, y, o sea, que... Pero, bueno, no se han perdido contratos, que es lo importante, ¿no?, con los países... Claro, exacto, con prudencia, pero con optimismo. Bueno, pues, esperemos, y que sea así, ¿no?, que no nos perjudique la campaña del año que viene, que todo el mundo dice que va a ser excelente. Jesús, ¿cómo ves el futuro de ONTUR? ¿Cómo te gustaría? Vamos a hacer un poco de ciencia ficción o política ficción. ¿Cómo ves el futuro y cómo te gustaría que fuera? Bueno, pues, a mí, personalmente, me gustaría que esta situación fuese un punto de inflexión. Y la gente que, mucha gente, sobre todo gente joven, que un día decidió irse por circunstancias laborales, principalmente, pues, a ciudades como Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, viera la opción o la oportunidad de volver a su pueblo, de emprender algún negocio y de instalarse de nuevo en sus raíces. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Y, bueno, como te comentaba antes, parece que, bueno, estamos viendo algunas parejas o gente joven que está volviendo al pueblo a vivir. Se nota, ¿no? Ese tráfico de turistas, bueno, turistas, o antiguos pobladores de nuestros pueblos, o antiguos hijos de gente que se fue en los años 50, 60, ¿no? Y que ahora vuelven porque son zonas más tranquilas, ¿no? Y más seguras. Claro, al final, es como siempre, toda la época estival es un ir y venir de gente en el pueblo. La gente vuelve a sus segundas residencias a disfrutar del verano, de la tranquilidad. Y sí que se está notando ya en el pueblo que ya hay gente que ha vuelto inicialmente a pasar el verano. Y pensamos que va a ser mucha más la que en esta circunstancia vendrá a visitarnos. Bueno, Jesús, llevas un año de alcalde de tu pueblo. ¿Cómo es ser alcalde? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. ¿Te ha cambiado un poco la vida? ¿Cómo ha sido tu paso a llevar la alcaldía de tu? Bueno, yo actualmente soy alcalde, pero llevo en política varias legislaturas. En su día fui concejal del área de cultura y fiestas. Siempre he estado muy implicado en movimientos asociativos del pueblo. Siempre he colaborado en absolutamente todo. Y la verdad es que no supone ningún cambio radical en mi forma de vida, ni en mi forma de ser, ni muchísimo menos. Yo intento trabajar en beneficio de mi pueblo, solucionando problemas a mis vecinos. Es complicado llegar a todo, lo intentas, no es sencillo, hay muchas dificultades. Pero bueno, a mí esta situación no me va a hacer cambiar mi mentalidad. Seguimos trabajando, seguimos luchando y con el fin de conseguir cosas positivas para nuestro pueblo y para el bienestar de nuestros vecinos. ¿Y cómo quieres que te recuerden tu paso por la alcaldía? ¿Cómo quieres que te recuerden tus conciudadanos? Bueno, pues que me recuerden tal y como soy la persona que soy. O sea, una persona humilde, con buena voluntad, sin ningún tipo de polémica, sin realizar ningún tipo de caza de brujas, ni ir en contra de absolutamente ningún trabajador, ni ningún vecino, porque su manera de pensar sea diferente a la mía. Yo soy una persona que respeto profundamente a todo el mundo. Entiendo que todos no podemos pensar como pienso yo y principalmente es eso. No quiero que me recuerden ni como alguien polémico, ni como alguien que generó problemas, sino todo lo contrario. Como que alguien humilde, trabajador y que dedica su tiempo a mejorar el bienestar de sus vecinos y a trabajar por su pueblo, sin más. Jesús López, alcalde de Ontul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te trasladamos aquí nuestros mejores deseos para tu pueblo. Muchas gracias por invitarme. Y ahora nosotros nos vamos a ver, porque no sé si saben que en el GIN tenemos un campeón de motos. Vamos a conocer a Jesús Bleda. Él es un competidor de motos clásica que compite en el campeonato de España y está en muy buenos puestos en la general. Vamos a ver el reportaje que les ofrecemos y con esto despedimos el programa de hoy. Este abierto por vacaciones. Muchas gracias. Y aquí tenemos la Osa del 70 que consiguió con Jesús Bleda el segundo puesto en el campeonato de España de motos clásicas de Cartagena. Bueno Jesús, enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la prueba? Pues se disputaron los entrenamientos el sábado en la mañana y la carrera en sí fue a las 4 menos 10 de la tarde. ¿Y fue difícil los competidores? ¿Te lo pusieron difícil? Lo pusieron difícil, sí, el que me ganó sobre todo. Es el que más. Pero sí, sobre todo por el calor que había en las horas y en Cartagena y en la época del año que estamos. Bueno, háblanos un poco también de la moto. La moto es una Osa, es una 175 de dos tiempos del año 70 para las competiciones en velocidad, tanto en circuitos permanentes que se corría ahora como antes que se corría en circuitos urbanos. Y nada, pues la moto en sí la hice el año pasado. Ya hice algunas pruebas del campeonato de la Copa de España el año pasado, pero no hice el campeonato entero. Sí conseguí subir al segundo peldaño en la primera prueba, pero bueno, al final no hice el campeonato entero. Bueno, acompáñanos Jesús porque aquí tienes los dos trofeos, ¿no? El segundo de la prueba de Cartagena y también tenemos que decir que quedaste en tercer puesto. ¿Dónde fue? En Cheste, sí, en la prueba inaugural del campeonato de España, que fue justo antes del confinamiento, el fin de semana de antes, el 1 de marzo. ¿Y cómo fue la carrera de Cheste? Esa fue bien también, bien. Al final ocupamos el tercer lugar porque la moto pegó un bajón de potencia durante la carrera y tuve que asegurar el tercer puesto, pero salí incluso en primera posición en los primeros compases de la carrera. Y bueno, ahora mismo entonces estás en muy buen lugar, ¿no? En la general, me imagino. En el campeonato estoy el segundo puesto, ahora mismo. ¿Y cuáles son las siguientes pruebas? Quedan por disputar en septiembre en Navarra, en Los Arcos, luego en Albacete, el último fin de semana de septiembre, luego en Jerez y luego volvemos a Cartagena de nuevo para el final ya de temporada, el último octavo. ¿Y cómo lo ves? ¿Te ves fuerte? ¿Te ves con opciones? ¿Cómo te responde la máquina? Pues en segundo lugar, sí, lo tengo ahí a la mano, sí, del campeonato. La verdad que sí. El primero está muy difícil por... es un poco inalcanzado ya, el primer puesto. Y cuéntanos, ¿qué es más decisivo en este tipo de pruebas? ¿El piloto, la máquina, la moto? Todo un poco. El piloto, la fiabilidad de la moto, que son motos muy antiguas, y las prestaciones de la moto, evidentemente. Nos has contado que la hiciste en la moto el año pasado. ¿Cómo fue? ¿Cómo la has hecho? ¿Has tardado mucho en montarla? Sí, sí lleva porque en los detalles es en los que más se pierde. Esta moto se hace con un puzle, porque los componentes son de competición y se unen, y los tienes que adecuar a la moto, porque ese componente lo pueden montar muchas motos. Por ejemplo, el freno delantero que tenemos ahí, la horquilla, las suspensiones, son comunes a más motos. Entonces hay que adaptarlo a tu estilo de pilotaje, al tamaño de la moto, al tamaño del piloto, al estilo de pilotaje del piloto, todo un poco. ¿Y os cuesta, no sé, encontrar recambios o no? No, porque ahora incluso se hacen nuevos muchos recambios. La mayoría son nuevos. ¿Y cómo es vivir este tipo de competiciones? ¿Se junta mucha afición? Bueno, me imagino que después del confinamiento, a la prueba de Cartagena, el público sería poquito. A mí no se permitió la entrada al público, nada. Solo los participantes, asistentes, mecánicos y ya está. Y eso te iba a decir, ¿entre vosotros os conocéis a la hora de, no sé, arreglar las motos, ponerlas a punto? Sí, 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 nos conocemos, nos intercambiamos piezas, o conocimientos, o consejos, o sí, sí, es muy buen ambiente. ¿Y qué consejos os dais entre vosotros? Pues a nivel mecánico, de pilotaje también, a veces sí, de pilotaje también. Intentas ayudar a los, aunque sean rivales, hay que ayudarles también. O ellos a ti te ayudan. Y para la próxima prueba que tienes en el horizonte, ¿te vas a mejorar la máquina? ¿Puedes hacerle algún cambio? Quiero mejorar un poco la moto, sí. Las prestaciones un poco más, porque en Cartagena iba muy justita. ¿En qué la puedes mejorar? Pues eso no se puede contar. Metiendo lima, sí, 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 lo podemos contar, ¿no? Pues aumentando, por ejemplo, la compresión, obtienes más caballos, sí. O las revoluciones del motor. Bueno, me imagino que estarás contento. ¿Qué conllevan estos trofeos que tienes? ¿Quedar un segundo puesto? Nada, pues es una emoción, sí, sí. Es una emoción. Bueno, pues aquí tenemos un grandísimo piloto de carreras, Senegin, Jesús Bleda, que le deseamos toda la suerte del mundo. Y ojalá en la siguiente competición no sea ese tercer puesto ni el segundo, sino que sea el primero. Lo intentaremos, lo intentaremos. Eso seguro.